de segundo grado entonces esta tira pero yo te voy a explicar de segundo grado dice calcule el rango de A según los valores de T ¿qué tiene este de difícil? que T un poco viene ahí con T más, T menos pero para calcular el rango sabemos lo que tenemos que hacer ser determinante cada uno tiene su dificultad la dificultad que le han metido es que tiene ahí la T revenía pero luego se me va mucho al final no es para tanto T por T, T cuadrado más 3T, más T, más 3 más menos 2T cuadrado menos T, más 2T, más 1 menos 2T, menos 6 queda menos T cuadrado 4T 3T 5T 3T 5T 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 6T 8T 8T me da algo lógico si que supongo que estará bien ¿vale? entonces ¿cuál es el rango de A? pues si si T es distinto de 1 y T es distinto de 2 el rango de A es 3 ¿vale? ahora si T es igual a 1 yo lo voy a escribir para probar ¿vale? 1, 1, 0 2, 2, 0 el rango es 2 ¿vale? porque estas filas y estas filas son iguales son las mismas y esta es distinta y si T es igual a 2 me queda bueno ¿qué? yo ahí no lo veo claro yo ahí no lo veo claro pues esto te ha igualado te ha igualado se me va la perola bien da 0, y que rango tiene que ser 2 no veo como hay que operar de esto, pero el rango es 2 y ahora viene lo bonito me dice razona para que valores de T, el sistema homogéneo A por X igual a 0 tiene más de una solución a ver ya lo hemos hecho, pero bueno si yo tengo ya sabemos que en cualquier sistema homogéneo es decir, que tiene las soluciones me voy a inventar los números tiene solución trivial es compatible de terminado y tiene una solución trivial que es 0, 0, 0 ¿qué tiene que pasar para que tenga alguna solución aparte de eso? si es compatible y determinado solo va a tener una solución la única manera de que un sistema así sea tenga más de una solución es que sea compatible y indeterminado es decir, que una sea combinación lineal de las dos ¿vale? o sea, que el rango de A sea 2 o sea, que te valga o 1 o 2 que es lo que me están preguntando y me dice que lo razone ya lo he razonado que sea compatible y indeterminado para que un sistema homogéneo tenga más de una solución que es la trivial 0, 0, 0 tiene que ser compatible y indeterminado ole 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 Gracias.